Notar que la carretera que conduce o las calles secundarias que conduce a la zona de los 6000 en el norte del municipio de Copán Ruina también se vio afectada por la fuerte lluvia. Según el cuerpo de bomberos, cinco familias afectadas se evacuaron en apoyo con la Policía Nacional Preventiva quienes prestaron sus unidades para poderlos trasladar a otro punto. Aparte de eso, a esta hora se reportan daños en la carretera y el cuerpo de bomberos reporta que las lluvias provocaron un derrumbe entre Santa Rita y Copán Ruina. Son datos preliminares tomando en cuenta que la lluvia hace un par de horas cesó, estamos hablando de unas cuatro horas, pero fueron torrenciales aguaceros desde las seis de la tarde de ayer y hasta la una de la madrugada de hoy. Y repito, Ramón Edgardo, cinco familias evacuadas, son 15 personas afectadas las que tuvieron que ser trasladadas a otro punto por parte de la Policía Nacional. Queremos agradecer al cuerpo de bomberos de Copán Ruina quienes nos han proporcionado estas imágenes y los datos que estamos dando en calidad de primicia y como siempre primeros con una noticia. Voy con usted, Ramón Edgardo Matute, a la capital de la República. Buenos días. ¿Cómo amaneció la zona occidental, Ramón? ¿Con lloviznas o con amenazas de lluvia todavía? Mire, Santa Rosa de Copán llovió un poco anoche, pero la tormenta no fue tan fuerte, un clima agradable hoy, 17 grados centígrados sobre la capital del occidente del país, pero en varios sectores como en Corquín también, también hay temor de que el puente Aruco, el paso que se volvió a habilitar se pueda complicar por las fuertes lluvias de anoche y lo que ya explicábamos sucedió en el norte del departamento de Copán, específicamente en el sector de Santa Rita y Copán Ruina. Perfecto. Bien, gracias Ramón Rojas. Entonces vamos a recopilar. Cinco familias se resultaron damnificadas producto de las lluvias que se desataron en la zona occidental del país, prácticamente fueron inundadas sus viviendas. Se reportan daños en la carretera CA11, al igual que inundaciones en el municipio de Santa Rita, Copán. Daños en la carretera que conduce a la zona norte de Copán, Ruinas, en la carretera CA5 hacia Sesemiles. Cinco familias afectadas se evacuaron con apoyo de la Policía Nacional y precisamente los efectos son en Copán, Ruinas y Santa Rita. Este es el reporte que tenemos con el periodista Ramón Rojas. Pero mire, no solamente en la zona occidental...